Durante las últimas semanas y desde hace mucho tiempo en el noreste mexicano, que abarca estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se han reportado presuntos avistamientos de una misteriosa criatura conocida como hombre pájaro u hombre polilla. Y aunque para algunos solo se trata de rumores y un simple mito infundado, para otros cuantos esta criatura es 100% real, incluso hay reportes de aparentes avistamientos y encuentros con este ser desconocido. Es por ello que a través de redes sociales se difundieron una serie de fotografías que retratan a un ser místico, el cual supuestamente no es la primera vez que se deja ver en el norte del territorio nacional. Se dice que el hombre pájaro u hombre polilla es una criatura mitológica que ha sido objeto de varios relatos y avistamientos reportados en diferentes partes del mundo, principalmente en Estados Unidos. Como ya lo has de imaginar, el nombre del hombre polilla se refiere a que es una entidad similar a un hombre, pero con alas y características físicas parecidas a las de una polilla o mariposa. Suele describirse como una criatura alta, delgada, con grandes alas membranosas y ojos brillantes y luminosos. El caso más famoso en el mundo del avistamiento del hombre polilla es en el colapso del puente Point Pleasant en Virginia Occidental de Estados Unidos. El fenómeno de las leyendas urbanas sobre el hombre pájaro u hombre polilla ha sido objeto de especulación y controversia. Algunos creen que se trata simplemente de la invención de la imaginación humana, mientras que otros afirman haber presenciado encuentros con esta criatura. En el caso de Coahuila, la fotografía que despertó la intriga fue desacreditada al comprobarse que es la misma utilizado en otros casos y cuyo origen data del 2016, cuando un hombre en Virginia Occidental, Estados Unidos, las capturó y aseguró que las imágenes no fueron manipuladas y que desconocía la existencia de la leyenda del hombre polilla. Desde entonces, dicha leyenda ha tomado gran fama a nivel mundial, pues muchas personas han confirmado su existencia, aunque hasta el momento no hay evidencia certera que lo respalde. ¿Qué opinas de esta leyenda urbana? Te leemos en los comentarios. Gracias por ver el video.